El equipo necesita un jugador que esté mínimo al 90% El jugador al 50% al equipo no le sirve Me flipé, ojo, lú, ponte en medio, salgo Esta gente, tío Nunca he jugado a esto, eh No, pues tienes que meter la pelotita por el aro y defender la nuestra No tiene mucha más historia, hermano ¡Ojo! ¡Y confía en papi, my friend! Ya la metió ¡No! Uy, ¿ya está? Bueno, pues sí Ya te he avisado de estas cosas, amigo ¡Qué vuelo lo que te... ¿Has visto? Le he vacilado y no la meten Y sí la meten, sí, sí que la meten, sí, verdad ¡Joder! No pasa nada, lú, no pasa nada Es el de calentamiento Esta gente es buenísima, este Pero en este modo Yo he jugado dos veces en mi vida ¿Y es bueno o qué? Parece que son buenos Va, salto, salto Pero no tanto, hombre Venga, va, va Yo voy a defender la canasta, ¿vale? ¡Oh, quiet, man! ¡Venga, va, va! ¡Los juega a nosotros! ¡Fraquecito para nosotros! ¡Pilla, tío! Y a ver esos vueletes ¡Muy! ¿Te ha gustado, eh? Sí, sí, ha estado guapo Ha quedado espectacular Que es lo que venimos a hacer ¡Claro, tío, espectáculo! ¡Ojo, ojo! Los Robert Trotters Los Robert Trotters Oye, tío, te lo doy un salido, tío A ver que intentan Bueno, bueno, se están liando Vale, buena, buena, buena esa Esa ¿Te ha gustado, tío? Muy guapa, la verdad Que yo aprendí contigo, tío Que la gente no sé si se acordará Ojo, ojo, que se la marcan ellos solos Oya Oye, oye, oye Qué cracks eso es canastita casi casi ven el mate de matelandia se va a venir eso es tuyo o no 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 que va que va oh que buena le has vacilado no 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 ah que malo eres por favor la fallo si 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 tranquilo me echo un malabar y ahora eso es yo hago remate oh que buena casi la rematas tío viejo no pero la has intentado has visto que cuando marco canasta sale un fantasma y hace un dab a ver tio en serio que estar atento a los detalles mira hace un dab ostia que guapo guapisimo sales tu loco pero si malisimo la gente vale he intentado ponerme en medio venga uno dos ya son peores que yo están esperando el mate el mate de la muerte cuidado eh no 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 es malisimo eh que estoy concentrado tu atento eh se viene ahi esta uuuh mate mate matelandia no me ves pero me echo un dab lo he visto me echo un dab en mi casa si si tambien voy para voy para allá dale dale pero a mi no mira que bonito mira que bonito uy matelandia si si eso contara no si tío gano puntos vale cuidado la sacamos my friend eso es my friend uuuh esta de espejo uy que mal es eso es eso es my friend esto es my friend mira 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 esto es canasta toma calasta tislete eh buena lu mira hemos empezado tío solo habia que calentar va 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 el tercero lo meto yo venga vamos 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 algún año bueno da igual somos un equipo da igual que lo meto oooooh oeej ¡Ay, mierda, tío! Eso era mediagol Uy, 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 que mal Bueno, media cana esta De hecho hay un derrape de espalda ahí, guapo Vale, ojo, eh Ojo que se viene ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! Es difícil, es difícil echarlo para arriba, tío Va, va, no pasa nada Cuidado, tío Está todo guapo, tío ¡Que me he metido dentro de la garasta! ¡Dale, dale, palante! No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Vale, cuidado, eh Lo que es bueno va a ser lo que vamos a hacer después ¿Qué vamos a hacer después? ¡Eh, je, je, je! ¿Quién sabe que acertará? Lo tengo Va, va, voy ¡Se viene el mate! Uy, que pena, tío Lo medio tenías, eh ¡Tanqui, tanqui, tanqui! Aún no ha llegado el momento De marcar la canasta final, my friend Oh, pues esa es muy buena, eh Le has cortado el bote ahí Se han quedado todos locos Como esto Entra, entra o no? Sí que entra Uy, mira, porque le iba a rematar ¡Esto puede entrar, puede entrar, puede entrar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Then we fit, man El equipo necesita un jugador que esté Mínimo al 90% Sí señor, tío La canastita de la victoria Nos queda un minuto No hay que fliparse Pero nos queda un minutito Uy, 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 uy Ya se han rendido ¡Se han dejado! Están parados, están parados ya En plan Buah, pa' qué Esta gente es demasiado buena En serio, tío, no rendáis Sí, 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 tío Pero bueno, estamos en Matelandia Le envío un mensaje privado Diciéndole Why do you surrender? Sí What the fuck? Envíale... Y se piran, tío Toma, chaval Que ganaste la guapa Qué fuerte, tío Qué te parece, Lu Buenísimo La primera no la hemos ganado Se han retirado Se han retirado Que eso es... Se valora más, ¿no? Hombre, eso vale por dos, ¿no? Sí, sí Por lo menos Digo yo Ganador por penalti, tío Y aparte dan más puntos, ¿no? Y hay penaltis en los baloncestos Es verdad, tío Y los tira Sergio Ramos Y falla Qué fe que es The Fusion 98 Vaya, el nombre, tío Estos tienen nombre de pillar Sí, ¿verdad? En el basket, sí Tienen nombre de pillar en el basket Mola que podemos pillar a nosotros, eh Se lo digo No creo, no creo ¿Enseguro? Uy, 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 la cadasta Ojo Uy, 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 uy Qué buena, Lu Qué buena Muy bien apuntado Iba pa triple, pero... Gracias, tío Pero está muy bien Como esa, como esa que iba a hacer, tío Y no ha salido, tío Es como yo, pero van malo, ¿sabes? Ahí la tienes Oh, chaval, cómo bueno, tío Me encantan los vuelos que hago Sí, no, no Lo tienes dominado Eso yo creo que ya No deberías de practicarlo más Porque lo tienes Vale Y lo de echar canastres A nuestra... A nuestra canasta Bien, también, también No pasa nada, pasa nada Es... es... Para que se flipen Para que se flipen Pero me ha gustado sobre todo el... El... El vuelo del tío Es que se flipen Es que se flipan, tío Es malísimo No, 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 no Son muy buenas Son buenos, tío No sé, pero federal no están Seguro Claro, es que han saltado ahí Claro, tío Vale, vale, vale Esta es mía Es tuya Yo he pensado que no me salto, eh No puede ser, tú Va a ser un puerta a puerta esto Ahora sí que llego, ahora sí que llego Ya te lo llegué Si es que tío Soy buenísimo, tío Vale, pues defiende, Lu Cuidado, eh Defiende el aro, hermano Que nos van a caer muchos balones Venga, tío Que buena, que buena Te ha gustado Mira, mira, mira Casi canasta Dale, dale, dale Que tú puedes ¿Puedes darle? Eso es, tío A ver, a ver, que se flipan, eh Ahí está Oye, tírala al aro Ay, 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 ay No, no, no Lo he tirado demasiado Con... Mira, mira, mira Como... Trolea, Lu Trolea como si no hubiera un mañana Dale Dale Dale, que buena Ah, se ha ido un poco para un lado Espera, espera, espera Que podemos Ah Mira, hay que bloquear y defender, tío Es lo que nos falla La defensa, my friend Plas Oh, que buena Te ha gustado El buen, eh Siempre tiene que apagar la bola y ya está Vale, voy, voy, voy Podemos hacerlo Venga, tío Necesitamos canastita Para que no se venga Ahí está, muy buena Ahí está, ahí está Que buena Que buena Que buena Loco Pero no me la robes Oh, que vacilada, tú El regate El regate ha estado guapo Ponte ahí en medio Eh, eh, eh Ya está, ya está Esa es buena Esa es buena Buísimo, buísimo Oh, que guapo Que bien buena está Psh, psh Me han pegado en el aire, tío Buenísimo Bullying aéreo Si, tío Cuidado Va, 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 va Ahí está Ahí está Eso va para arriba Y la rematas, tío Por un lado Vamos No, tío Que está ahí el notas este, tú Vale, vale, vale Tenemos otra Ay, dios Qué difícil, tío Necesitamos una canastilla Pásala, pasala Ahí está No, no llego, no llego Espérate Un poco de turbo Se flipa Vale, vale Está difícil Está difícil Ya está, despejo Pero lo tenemos Despejado, meh Vamos a ver, vamos a ver Pues va directa a nuestra canasta Que te quiere concentración Ahí está, no hay problema No te preocupes Vale, vale, vale Una canasta, Lu Va, 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 va Eso entra Eso entra o no El pase, el pase de la muerte Uy, 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 uy Vale Vale, está bien, está bien Hago un bloqueo No puedo, no me sale el bloqueo No, loco Tranqui, tranqui, tranqui No le sale, no le sale Vale, ahora sí Que no saben, que no saben Que no saben jugar, tío Mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Eso va muy bien, eso va muy bien ¿Le das? No ¡Le doy! ¡Pau! Buenísimo, tu Buenísimo, tu Buenísimo, tu Buenísimo, tu Que ganamos, que ganamos Ganamos, que ganamos Ganamos Tú confía en mí, mira, mira Vamos a ver ¡Ah! Loco, loco Vale, vale Tú pégale fuerte para adelante Ostia, ostia, eso es peligroso, eh Una de estas va a ser canastita Ya verás Peligroso Sal, sal, sal Azúcar, azúcar Buena, buena, buena Oye, oye Me han empujado ahí Híjote Me cago la leche que me han matado Ahí está ¡Eso es! ¡Uh! Espera, espera Espera, espera Tío, el maldito aro, loco Toma, chaval Que las cojones Asustan Plata o plomo ¡Ay, madre! ¡Que se viene! ¡Despeja, despeja, 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 despeja! ¡Eso es! Está despejado Vamos, sal, 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 sal Ahí está, que buena ¡Ah! Es nuestro momento Venga, tío, pide velocidad El momento de la concentración Venga, venga Venga, venga Ahí está Ahí está ¡Yiii! No puede ser, tío Esta gente buena, eh Cuidado, eh ¡Un minuto! ¡Un minuto, loco! ¡No quiero meterte ninguna presión! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Venga, lo siento, dice! ¡Lo siento, dice! ¡Lo siento, dice! Va adentro ¡La ha sacado, tío! Lo mal que lo parió, tío Lo mal que lo parió, tío Es que es porque hemos estado fríos, eh Es porque lo fríos Que no hemos estado fríos, tío Aún no ha terminado Pero, tío, ¿no la ha hecho para nuestro campo? Es que, alguna vez que le doy desde la pared Vale, venga Te dejo, tío Está bien ¡No! Tío, el rebote ¡No! Va a entrar ¡No! ¡No, tío! Vale, 30 segundos Se puede, eh ¿Se puede con dos goles Dos ganas en 30 segundos? Sí, 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 sí Joder, macho, tío No me lo puedo creer Confía en mí Es imposible No confías en mí Sí, confío en ti, confía en ti ¿Confía en mí? Sí, sí Confía Confía, confía Vamos a ver, vamos para allá ¡Woo! Eso es Ahí está, la he echado para un lado Tienes que rematar la Lu Buenísima, tío Vale, lo tenemos, lo tenemos Y échala para nuestro campo Eso es, tío ¡Los tenemos! ¡Los tenemos, tío! ¡Están acojonados! ¡20 segundos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, tío! ¡Pues el maldito aro, tío! ¡Soy colega del aro! Mira, tío, lo tenemos ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, fijo! ¡Ganamos! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Uno! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado! ¡Madre mía! ¡Cómo podemos ser tan buenos, tío! ¡No! ¡Ojo! ¡Que no ha terminado! ¡Que aún podemos perder! ¡Que no! ¡Que hemos ganado! ¡Ganamos! 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 ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que está ganado, tú! ¡Que está! ¡Pero! ¡Y qué pasa! ¡No termina! ¡Hemos ganado! ¡Bien!